que está emergente en una ventanita de descargar el ordenador que aparece por allá a ratos, han planteado proyectos, han planteado cosas sobre la dominación, sobre todo esa referencia de poderosos y sometidos, entre vueltas individuales y colectivas. Por eso ese pensamiento anarquista también siempre ha sido flor, ha sido creador dentro de cualquier superciencia. En algún momento, y ahora estamos en tipo de elecciones, hay un artículo que es más allá de la democracia, entonces él también se plantea cómo lo vemos la democracia bajo un planteamiento anarquista. Él cree que la democracia no es claramente un concepto anarquista, pero cree que tampoco es algo antitético. La anarquía puede ser, seguramente es, la forma más completa de la democracia, es justamente la superación de la democracia, por lo tanto no sería una antitesis sino algo que va más allá. Él introduce también una pregunta, el eslogan famoso, los anarquistas no votamos. El ejemplo es un principio que es coherente, pero no votamos nunca jamás, no vamos a votar en el sindicato, no vamos a votar en una decisión del centro social, no vamos a votar en ningún contexto, en ningún momento, en ninguna ocasión. Si tan rígidos somos con ese no votamos a par lo seco, posiblemente lleguemos a una contradicción fuertísima con nosotros y sobre todo a casi incumplirlo, como no vamos a votar nunca en ningún sitio. ¿Qué medio de resolución vamos a tener de las problemáticas que hayan? Y la solución no va a ser el voto. El voto va a ser un mecanismo únicamente de resolución puntual de algo. También eso lo debemos de tener claro, por lo tanto, aunque estemos efectivamente por el no votar, no nos podemos mantener en un no voto absoluto, pero tampoco hemos de aceptar que efectivamente el voto es la solución. El voto en todo caso habrá sido en ese momento puntual y concreto la salida a un debate que no hemos tenido capacidad de superar, pero que reproduciremos mañana otra vez. De momento, por medio de ese voto nuestro, lo solucionaremos provisionalmente de alguna forma. Evidentemente el papel contra el Estado, lo considera claramente que es una forma histórica y concreta de legitimación de un poder sobre otro, y por lo tanto el desprecio hacia el Estado está claro. Lo que no considera es que sea algo que tenga que ser absolutamente borrado de... El Estado como institución, tal como hacemos ahora, es algo que no queremos para nada, es algo que no vamos a perseguir, no es nuestro papel conquistar el Estado, el parácter de enviarnos ni nada de esto, no hemos venido a ello, pero también pensamos que de alguna forma, si un día construimos una sociedad anarquista, algo que sustituya a lo que hoy es Estado, algo que tendremos, un mecanismo de gestión de relaciones, tendremos que crearlo. Por lo tanto, veamos qué es lo que pretendemos colocar en lugar de eso, que hoy no queremos, que mañana no queremos, pero que si algún día construyéramos esa posibilidad socialidad, tendríamos que acercarnos. También con las asambleas, dicen, sí, la asamblea está muy bien, pero vayamos a la realidad, en una asamblea de 300 personas, al final hablan dos, el que habla o tiene más grande palabra, posiblemente conseguirá. ¿Y el resto qué hacen? El resto será público, que están como si estuvieran viendo un espectáculo o un teatro, porque no van a participar, en las asambleas no es una participación, si hay 300 personas no participan 300, si hay 20 tampoco participan 20. Entonces, es evidente que es nuestro mecanismo, que es nuestro método, pero seamos muy críticos también con eso, en el sentido de que no importa tanto tener una asamblea de 20 o de 300, no importa que las asambleas tengan poco público y muchos actores. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que defender y recuperando lo del pesimismo, no seamos tampoco muy pesimistas de si nuestras asambleas son de poca gente, veamos que aunque sean de poca gente, sean de no muchos actores y veamos el punto optimista que podemos darle a eso. Y ya voy a concluir con el elogio de la sidra, en el cual les explico un poquito lo que antes os decía de la anarquía, el estado puro. No podemos, ninguno de nosotros, beber alcohol de 100 por 100 alcohol. Ningún cuerpo humano lo resiste. A algunos les gusta sin alcohol, a otros les gusta alcohol de 4,5, otros de 15, otros de 25. Algunos más atrevidas o atrevidos, un alcohol de 45, o en absenta, o en convozca de primitiva, pero más allá no llegamos. Por lo tanto, reproduzcamos lo mismo. O sea, me gustan las sidras porque es el nivel de alcohol que a mí me gusta beber. Entonces, mi anarquía es la sidra, ese nivel de alcohol. Cada cual tendrá su anarquía, su nivel de alcohol dentro del producto que le guste. Por lo tanto, tampoco seamos mezquinos porque no es mejor la vodka porque tenga más grados que la cerveza o el vino porque tenga más que otro. A cada cual le servirá una bebida o le servirá la otra. Si no entendemos eso, tampoco podremos entender una construcción anarquista de la sociedad ni una construcción individual de nuestra vida en anarquía. Sí, bueno, me quedaba muy rápidamente otra de las materias teóricas en las que entra que es el conflicto poder-autoridad-dominio. Poder es una cosa, tener autoridad es otra y tener, dominar a alguien o algo es una tercera. Hay divisiones muy claras y entonces, bueno, el texto que en el libro se reproduce explica cada una de las diferencias entre una cosa o la otra y en nuestros medios, por ejemplo, la autoridad también la hemos reconocido muchas veces de que alguien puede tener autoridad sobre otro. La autoridad moral que ya se nos planteaba pues porque se agarramos nosotros, no porque esa persona se adjudique. Porque nosotros reconocemos que para hablar en una fábrica es mejor que para una consulta de tipo legal va a ser mejor, tiene más autoridad que para algo filosófico y la otra persona vale más y le damos esa autoridad porque se lo conseguimos nosotros. Pero no está ejerciendo el dominio sobre nosotros ni tiene el poder. El poder otros sí que lo toman y otros sí que lo mandan y el dominio no es el mero hecho del poder sino que el dominio es un conjunto, una institución o algo así que tiene poder para someter a un conjunto importante de la sociedad. Bueno, pues yo con esto acabo. Pregunteu a ver todo lo que quieras y ya respondré. Bueno, la cosa curiosa es la relación entre el crimen italiá y el estatal español. Y ya va entrar con el primer crimen del estatal español y en la británia y ya que también he escuchado la relación con esta propia que nece de la guerra pero la guerra en la italia que es la zona más ocupada del racismo que es traga toda la gran parte de la fuerza de la U y a mí bien muy avanzada. Yo creo que lo personal es político había frase de la segunda jornada feminista y estaba ahí totalmente la revolución has de hacer a casa día a día y que es mitjans que no es importa que el fin porque es muy muy contemporáneo Sí, sí lo es supongo una miqueta también por eso las primeras veces que hablábamos de entrar a la biografía que no sé supongo que he anat una mica rápida pero he volgut entrar a este tema internacional porque eso podría justificar una miqueta el tema igual que la educación burlesa o sea un instituto burlesa durante un tiempo después va a irse al instituto y va a entrar vamos a trabajar después va a irse a trabajar y va a entrar a la facultad de agricultura porque fui a la facultad y lo que había en aquel momento que estaba libre era agricultura y me apunté y acaba siendo una de esas doctorales sobre microbiología y me importaba un camino pero dio la casualidad de que sí es una mentalidad muy abierta de agafar todo el que pronto pero a veces a la fortuna de poder pasar por muchos jocs en el cual veu las realidades muy diversas un libro de memórias de 68 a París de los debates que puede tener con ellos y que también puede tener con otros marxistas ortodoxos que tienen que mirar y que están en contra de ellos de todas maneras ¿no? Sí que es cierto que los plantejamientos muy grandes que hace son muy originarios y en el que no se puede tener y en el que no se puede tener con los conceptos interesantes entre el 76 y el 2005 pero si nos agafamos un avión despenjadamente y acabo las manos seguramente porque a veces la lenguaje tampoco es un lenguaje muy elitista un lenguaje bastante que nos podrían dar ideas de la realidad cotidiana de hoy ¿no? Potser això sí que surt se queda repetit pero no té la profundidad pero la resta de punts que finalment la té jo no sé jo diria que no hem tingut la sort de conèixer no tan sols Amadeu sinó tot el treball del Centre d'Estudio Espinel i Amadeu que va al centro d'aquest centre d'estudis han publicat tot el que ha fet el meu hotel a la voluntad a la revista anárquica sobretot esta lluita amb la magistrativa hem de tenir un un debat del nostre pensament de libertà i del nostre l'estudis l'estudis permanent continuo sempre trocant la realitat social del moment que hi ha i sempre que pugui tenir utilitat aquesta podria ser una miqueta la lleix que creua i suposo que per això com aquests plantejaments l'acció abans que la lluita la lluita per les coses la lluita l'han de tenir clara per dues raons primera per motivar-nos per ser optimistes d'alguna manera permanent i també l'hem de tenir per la consciència que tot i que els companys d'avui que felicitem-nos també han guanyat la vaga doncs ara no serà descansar i dir m'ha agarrat la vaga i ja m'hacem la vaga d'aquí hasta que nos cubriremos punta pelota hem de tenir clara perquè podrà ser molt perfecte per aquesta persona encara que no el seu sèntic i se'n agarrarà el contra jo crec que tota aquesta conjunció està present present una pregunta si no es entera si no es entera no es de algún fiscal no va a estar bueno pues gracias per la sala una presencia es imposible que ya es complicada así que no falta la vostra sentència i fa continuar jo crec que si ho fem més aixer als altres llibres l'anarquisme hauria d'estar sempre com a referent sempre són altres llibres com a temotòpic i com que ja el que us demà farem el dia central que són la FIA llibres que també anirà compartida amb la COFIA que és productes de proximitat i cològics unes cincuanta parades hi haurà aquí i fora la TGT també estava participant com a estudi libertaris amb llibres i amb això convidat-vos a participar i les moltes gràcies per aquest llibre tan tan interessant por favor gràcies gràcies Gracias.